¡Quemad al amante del diablo! ¡Que la ramera sufra al morir! La bruja se esconde dentro. ¡Sácala! Si el fuego eterno consume su cuerpo pecador, nos libraremos de la bestia. Ha de tener un juicio justo. ¡Esa zorra me ha arruinado la vida! ¡Hechizo a mi hermano! Además de su oro, también quiso llevárselo a él. Mi hermano la despreció y ella me echó un conjuro diabólico y me usó para matarlo. ¡Qué traidora! En su cabaña había un muñeco que se parecía a ti. Todavía sueño con ello. Su magia cometió el asesinato. ¡Merece la muerte! Tu hermano era un guerrero. No creo que pudieras matarlo a menos que estuviera durmiendo. ¡No le hagáis caso! ¡Es un monstruo! ¡Un brujo! ¿Cuáles son tus cargos, Arendt? Se me ofreció si ayudaba a los Scoia'tael. Odio a los no humanos, pero tuve que comerciar con ellos. Hiciste bien. El oro no lo es todo. También hay que respetar unos principios. Va. Comercias con bandidos que secuestran niños. ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó a Odo y a Arendt. Envenenó a Ilsa. Mikul violó a Ilsa, que luego se suicidó. Abigail tenía que haberse ido hace tiempo, pero se quedó para vengarse por su destino haciago. Empleó conjuros diabólicos sobre estas personas e invocó a la bestia. ¡Calla, cerdo! Tú lideras a esta banda de rufianes, así que debes saber que venden niños a las alamandras. Y sabías lo de la violación y el asesinato. ¡Escupo sobre ti! ¡Sois todos igual de culpables! ¡Lo lamentarás! Me llevo a Abigail. Volved a vuestros hogares. Desde la antigüedad, la mujer ha sido la fuente de todo mal. La herramienta del caos, cómplice de la conspiración contra el mundo y la raza humana. A la mujer solo la mueve la lujuria. Para satisfacer su hambre insaciable y su deseo antinatural, sirve de buen grado a los demonios. Pretenden matarnos. No tengáis miedo. ¡Ahí está! ¡Quemaz a la bruja! Nadie va a quemar a nadie. Amigos, quieren asustarnos. No temáis. Si seguimos juntos, no tienen nada que hacer. ¿De verdad? Vete, brujo, y deja a la bruja o te quemaremos a ti también. Me gustaría que lo intentárais, plebeyos. Vete, vagabundo, y a lo mejor te dejo vivo. ¡Ah! Tenéis dos opciones. Podéis esperar a que me marche y luego matar a Abigail. Pero en ese caso, volveré para matar a todos los campesinos piojosos, a todo lo que se mueva y no pueda subirse a un árbol. También podéis vivir de manera honrada, limpiar vuestra conciencia y empezar de cero como humanos. Vosotros veréis. Gracias, Gerald. Vamos, tenemos que ocuparnos de la bestia. Vamos, tenemos que ocuparnos de la bestia. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudar a esa ramera ha sido tu último error! ¡Muere, mutante! Tengo fuerza de sobra para vosotros dos. ¡Jimmy, coge la horca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Qué habría sido de mí sin tu ayuda? ¿Cómo no iba a hacerlo? Gracias. Adiós. ¡Quemad al amante del diablo! ¡Que la ramera sufra al morir! La bruja se esconde dentro. ¡Sácala! Si el fuego eterno consume su cuerpo pecador, nos libraremos de la bestia. Ha de tener un juicio justo. ¡Esa zorra me ha arruinado la vida! Hechizó a mi hermano. Además de su oro, también quiso llevárselo a él. Mi hermano la despreció. Y ella me echó un conjuro diabólico y me usó para matarlo. ¡Que traidora! En su cabaña había un muñeco que se parecía a ti. Todavía sueño con ello. ¡Su magia cometió el asesinato! ¡Merece la muerte! Te creo. ¿Cuáles son tus cargos, Aren? Se me ofreció si ayudaba a los Scoia'tael. Odio a los no humanos, pero tuve que comerciar con ellos. Hiciste bien. El oro no lo es todo. También hay que respetar unos principios. Me has convencido. ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó a Odo y a Aren. Envenenó a Ilsa. Adelante. Abigail tenía que haberse ido hace tiempo, pero se quedó para vengarse por su destino aciago. Empleó conjuros diabólicos sobre estas personas e invocó a la bestia. Tienes razón, reverendo. Vi el muñeco parecido a Odo y la bruja se me insinuó a cambio de un favor. Tienes razón. Abigail es culpable. ¡A por ella! ¡Vamos a acabar con esto! Te ruego que me ayudes. Es la hora, Abigail. Van a matarme. ¡Bruja malévola! ¡Mujer impía! ¡Confiesa! Mirada, amigos. Se ha emborrachado con la hierba del diablo. ¡Lleva escrita a brujería en la cara! Cierra la boca, reverendo, o probarás mi acero Escuchadme todos Va a haber un juicio Un juicio, no un asesinato Ya me he hartado de vuestros problemas y de vuestros lloros Maldito seas, brujo No quiero tener nada que ver Maldito seas, lobo blanco Os maldigo a todos, asesinos Os maldigo en el nombre de la araña con cabeza de león ¡Led a la negra! ¡Led a la negra! ¡Suscríbete por ver el video! ¡isco jamón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sigues vivo? ¿Y la bestia? Si lo has logrado, te daré un pase para entrar en la ciudad Está muerta ¡Alabado sea el cielo! ¡Nos hemos librado del monstruo! Y mi pago Aquí tienes, vete Esta carta te permitirá entrar en Wisma Es tu segunda oportunidad Has tomado la decisión adecuada Entregar a los niños a la salamandra fue ignominioso ¡Los bandidos me amenazaron de muerte! ¡Ahora márchate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!